Desde la ciudad de Nueva York. Estamos acá en la estación de Times Square. Aprendí a elegir las estaciones viendo a los otros músicos. Lo más importante, la banderita de Colombia. El peor día fue precisamente en esta locación. Recuerdo tanto que llegó una señora y me dio un billete de 20 dólares. Alejo, ¿cuánto hicimos el día de hoy? Veo tu felicidad en la... Va, uno, dos y tres. Bueno, mi nombre es Alejo Portela, tengo 29 años y toco acordeón música vallenata en el Subway. Y soy de Colombia. ¿Qué ciudad? Para el mundo, Bogotá. ¿Bogotá? Vivo hace años y seis meses. Bueno, yo en Colombia igual me dedicaba a la música vallenata, a tocar y soy publicista también de profesión. Entonces, trabajaba mitad publicidad y mitad música los fines de semana. Bueno, estamos acá en la estación de Times Square, en pleno corazón de Manhattan, porque acá hay muchos clientes, aquí hay mucha gente todo el tiempo, entonces vamos allá, a tocar. Nunca en la vida me imaginé. Primero, nunca tenía la idea de dejar mi país en sí. No se me pasaba por la cabeza. Está digamos que en un lugar muy cómodo. Cambia a los policías que están ahí. ¿Se ve? Está mirando, ¿no? Sí, va a esperar a ver cuál es su movimiento. Pero hice un viaje a España que me abrió un poco la mente a conocer más cosas. Entonces, me di cuenta que el mundo es muy grande como para vivir en un mismo sitio siempre. Aprendí a elegir las estaciones viendo a los otros músicos, dónde se ubicaban y viendo el flujo de gente y dónde la policía deja tocar, obviamente. Y ya tengo unas estratégicas que siempre voy. Ya tengo el oído biónico y ya sé que allí ya hay un músico, así que la locación de allí la perdimos. Entonces, todo el tiempo a mí me toca estar luchando para buscar el espacio y que no esté ocupado. En este caso, una de mis favoritas a esta hora ya está ocupada, entonces no puedo hacerme ahí. Entonces, vamos a buscar otra locación. Mi novia es una amante de la ciudad de Nueva York, siempre ha venido acá y ella fue la que me propuso que viniéramos. Y llegamos en invierno, la peor época, congelado, mucho frío. Y ahí después se empezó a complicar las cosas porque no se conseguía trabajo. Es una época muy dura para conseguir trabajo. Entonces, todas estas circunstancias me llevaron a estar en el metro y empezar a ver a los músicos. Recuerdo mucho que vi un cantante de reggae y yo dije, uy, qué chévere, como pues cantan acá en el metro y eso. Y a raíz de eso, de que no conseguía trabajo y eso, ya necesitaba dinero para comida, para renta, bueno, para todo. Un día tomé la decisión y paré en el metro y dije, me voy a hacer acá con mi acordeón. Y empecé a tocar lo que me sabía en el acordeón. Y así mismo, pues la gente empezó a darme dinero. Y ya ahí me sentí muy contento porque hacía lo que me gustaba y tras derecho recibía dinero por ello. Entonces, está la cabina y este es el stand donde pongo acá el letrero. Lo más importante, la banderita de Colombia, porque pues esto también llama a mucha gente, a mis paisanos. Ahí tienes tus ganchos y todo. En las estaciones ya hay unos colocados y cuando... Hay veces que se los llevan, te toca comprar otros y colocarlos otra vez. Ah, mira, ahí ya está todo ya. Antes no tenía ningún sonido ni nada, pero pues ya. Después fui invirtiendo en la cosa para que sonara mejor. Espérate, ahora es el momento de la verdad. El momento de la verdad, vamos a empezar a tocar la música más linda y preciosa del mundo, la música vallenata de Colombia para mí. Vale, a ti, para ti el vallenato, ¿qué significa? Para mí el vallenato significa mi vida entera. Es lo que me ha dado de comer, me ha dado alegría, me ha dado tristezas, pero es todo, todo en mi vida. O sea, es fundamental en mi vida. El primer día fue el mismo día que renuncié a mi primer trabajo en Nueva York, que fue en una cocina. ¿Cuánto duraste? Y duré en ese trabajo 45 minutos. No duré más. No aguanté porque necesitaba dinero ya. Acá los pagos son semanales. Y me dijeron, yo, bueno, este viernes me pagan, no. Me dijeron, no, tú eres nuevo, entonces a ti te pagan tal vez en dos o tres semanas. Y yo dije, no, me voy, renuncio. Pero salí de esa cocina con la angustia de que igual no tenía dinero. Entonces yo dije, no, ¿qué sé hacer yo? Tocar acordeón, eso es lo que yo sé hacer. No tengo ni idea de dónde hacerme, pero donde yo encuentre un espacio y donde esté bien y no moleste a nadie, ahí me voy a hacer. Y así lo hice. Y ese primer día, recuerdo tanto que llegó una señora y me dio un billete de 20 dólares. Y ya cuando ella me dio ese billete, yo como que respiré ya. Me tranquilicé y recuerdo que ese día hice 80 dólares. Bueno, al inicio con mucho miedo porque igual aquí pasa mucha gente. Uno es un extranjero, uno está afuera de su país. No hablaba el idioma en esa época. Entonces digamos que con miedo todos los días de qué iba a pasar. Pero igual con alegría de que igual la gente me remuneraba mi talento y mi arte. ¿Tienes alguna estrategia para atraer gente? No, directo empiezo a tocar y a botar energía. Que la gente vea que estoy disfrutando lo que estoy haciendo porque eso es importante. Y pues que la gente vea también el talento y que vea... La señora desde que comenzó, ella fue la primera que te dio el dinero. Y fue al toque que comenzó a llorar. Mucha gente, eso pasa todos los días. Gente que lleva llorando porque recuerda su país, seguramente música que le recuerda a su infancia y eso. Entonces siempre hay lágrimas. Siempre hay lágrimas y hay risas. Y al inicio pues todo muy empírico. Yo simplemente cogía mi acordeón y tocaba mis melodías así como si estuviera ensayando en mi casa. Entonces yo ahí empezaba. Pero pues no había una pista, no había nada de eso. Entonces era así como muy empírico. Mucha gente te mira mal porque dice que es eso, que está sonando. Pero lo más lindo fue que empecé a conocer personas. Y entonces empecé a conocer personas que también tocaban vallenato acá. O personas que tocaban otros géneros. Entonces como que iba aprendiendo de cada persona que iba a ser, que era bueno. Que no debía ser, que sí debía ser. ¿Cuántas canciones tocas por sesión? Toco en promedio dos horas. Y a veces si está bueno me quedo hasta dos horas y media. Y así porque ya también uno está cansado. Porque yo toco canción tras canción sin parar. Entonces ya después el cuerpo ya no. ¿No te da miedo? ¿No te da miedo a veces cuando se te acercan a gritarte? Sí, claro. Y te gritan fuerte. ¿Qué persona va a hacer algo? ¿O que te va a mandar un puño o algo? ¿Te acostumbraste a eso? Pues sí, no. A veces hay días que me cansan. Pero a veces hay días que me río nomás. Y ya ayer así, mucha incertidumbre también. Muchos días que la policía me sacaba. ¿Cómo es que un músico, porque digamos, no es que libremente vengas y puedas tocar. Porque la policía te puede sacar. Exacto. Sino que si quieres hacerlo por la vía, digamos, legal, 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 tienes que sacar un permiso. Exactamente. Exactamente. Entonces lo primero que hay que hacer es llenar un formulario y enviar un video. Entonces envías un video y ahí es el primer filtro. Ellos miran todas las solicitudes, que ya llegarán miles, pero filtran a los malos de una vez, pues, los monos. Y quedan los buenos. Y luego esos buenos tienen que hacer una audición. Para que igual, pues tú sabes que por un video, en el video uno puede engañar o bueno. Entonces tienen que comprobarlo en vivo, que es que sí, uno toque. Y entonces se hace la audición en Grand Central, donde en todo un día, desde por la mañana hasta por la tarde, cada músico va pasando y hace una pequeña, solo es una canción corta de, creo que es minuto y medio más, ¿no? Y ya, te presentas. Y luego de eso, pues ya ellos seleccionan a cuáles son los que les van a otorgar el permiso. Y ya después de eso, entonces, puedes separar los horarios, puedes separar los lugares a donde te vas a presentar. ¿Cómo está el diagrama de un SOWE? Porque si voy a agarrar la esquina izquierda de la entrada, de... Ellos tienen ya ciertos puntos localizados en cada estación, en donde se debe tocar porque está... Porque tú no puedes hacerte en cualquier pasillo, porque en el pasillo igual hay movilidad y tú no puedes parar la movilidad del metro porque colapsaría. ¿Dónde estamos ahora? ¿Cuál es la siguiente parada? Estamos en la estación de Port Authority, 42. ¿Acá es buena, normalmente? Es buena porque hay mucha gente que va para New Jersey, de acá se toman los buses para New Jersey. ¿Cuál ha sido tu peor día? El peor día fue precisamente en esta locación, que se acercaron un grupo de pelados como de 18 años y empezaron a bailar al frente mío y mucha gente se ponía a bailar siempre al frente mío. Entonces me pareció normal, bailaron un rato y cuando un momento u otro se agacharon y cogieron el botín. Y entonces pues nada, yo quedé aquí quieto y pues se robaron ese día la platica. Ese fue yo creo que el peor día. Pero no es que pase, o sea, me pasó una vez en año y pico que ya llevo acá. ¿Y cómo haces con esos días que te va así? Nada, pues acostar, poner la cabeza en la almohada y esperar el otro día porque pues la vida sigue y al otro día hay que otra vez salir a hacer lo mismo. Acá se robaron el gancho. Si viene la policía, ¿qué te dice? Acá nada. Si uno de pronto tiene el sonido muy alto, que tiene que bajarle. Al inicio, cuando yo no tenía, digamos que el show tan preparado, me sacaba. Porque veían algo más amateur o yo no tenía pistas, tocaba así nomás. Entonces era por eso. Pero después ya cuando ven que es pro, me dejan plata. Entonces ese ha sido un gran problema porque desde esa época que yo les digo que yo vine solo durante unos meses, en el 2018 yo quería hacerlo y no pude hacer la audición. Y desde la pandemia ya no se han vuelto a hacer audiciones. Entonces ya vamos dos años en que no ha habido audiciones. Entonces los músicos nuevos que han llegado a la ciudad, pues no han podido sacar ese permiso porque no hay audiciones y no se ha abierto el espacio. Y quién sabe hasta cuándo se va a abrir. Gracias. La estación anterior fue mejor, ¿no? La estación anterior fue mejor. ¿Se puede vivir siendo músico en el Sanway de Nueva York? Bueno, como en todo, va a depender de tu estilo de vida. De dónde vivas, cuánto vas a pagar por tu renta, cuánto vas a gastar comiendo, saliendo. Todo va a depender de eso. Digamos, yo diría en la ciudad de Nueva York, tú con un sueldo de 400 dólares a la semana, tú puedes vivir, pero vas al ras. Claro, vas. Entonces tu estilo de vida va a ser al ras. Entonces va a depender mucho de eso. Pero yo digo que sí, un músico puede vivir acá. Igual bandeándose, ¿no? Buscando otras alternativas que no sea solo el metro. Sino estar buscando geeks, como dicen acá en esta ciudad, que son los toques afuera del metro. Y pero ¿sabes qué es lo más lindo del metro? Que siempre hay un público que te escucha. Por más que no te den dinero ni nada, siempre hay gente que te está viendo y te está escuchando. Y conoces a muchas personas. Entonces, de una u otra manera siempre vas a ganar. Ahora, ¿dónde nos vamos? Vamos para la 74 en Queens. Ahí es donde está mi gente colombiana. Llegamos a tu barrio ya. A la zona. A la zona caliente. Yo aparte de tocar en el Solway, pues los fines de semana, por lo general, ahorita que ya mucha gente me conoce, estoy en bares tocando, estoy en fiestas privadas tocando. Entonces eso es una gran ayuda para mí. Y también, como les decía al inicio, yo soy publicista y dedicado más a la fotografía y video. Entonces a veces me salen unas fotografías, me sale grabar un video. Entonces todo eso complementa a que yo pueda llegar a final de mes. ¿Cómo te hiciste conocido? Al metro. ¿Adentro? Ah, pero abajo. Sí. Y la música latina gusta mucho acá. Acá en la ciudad de Nueva York la música latina gusta demasiado. Y hay mucha gente que se acerca y que nunca en su vida ha escuchado Vallenato, pero le llama mucho la atención y se quedan ahí y les interesa. Es una forma de, digamos, de traer tu cultura también, ¿no? Exacto, eso es enseñar mi cultura, enseñar mi país, representar a mi país y que la gente conozca más de nuestra música. Gracias acá al metro porque al inicio no tenía nada donde me reconocieran y después dije, necesito algo para que vean mi nombre, ¿no? Y me puedan buscar, entonces ya después me hice mi letrerito para que vieran mi nombre, vieran mi Instagram y me siguieran. Y así pues ha crecido mi comunidad. Yo llegué acá como con 800 seguidores, digamos, y ahorita ya tengo 2.500. No es poquito, pero es bien trabajado. Acá la gente completamente diferente, ¿no? Cambia todo el panorama, cambia la estación, cambia la gente, cambia los policías que están ahí. ¿Sí? Está mirando, ¿no? Sí, voy a esperar a ver cuál es su movimiento. Tienen que moverse de acá. Pero lo bueno es el flujo. Hay mucha gente. Sí. Se fueron, se fueron, se fueron. Se fueron. Escúchame. Sí, sí. Re bien aquí. ¿Cómo? Re bien. Sí, sí. El movimiento de gente acá. Empiezas a mover mejor. ¿Cuál es, si lo puedes responder, cuál ha sido tu mejor, mejor día en dinero en el salvo de Nueva York? El mejor día en el metro. A veces yo toco con un compañero y vamos los dos. Cuando hay un combo de dos es, digamos, que es bueno. Y un día que rompimos récord, que no se ha repetido, pero rompimos, hicimos 560 dólares. Yo ese día no podía creerlo. La estación estaba llena de gente bailando y la gente nos daba dinero y ese día rompimos. Y ese es un sueño que yo tengo. Ojalá que la música vallenata llegara a ese nivel que tiene, el nivel de la salsa, que digamos, la salsa la conocen en todo el mundo. Entonces yo quisiera que el vallenato llegara a ese punto. Y yo creo que estoy aportando un granito de arena a eso, a que mucha gente todos los días me ve tocando un género que nunca han escuchado en su vida. No solo el dinero, sino saber que a mucha gente les gusta la música, les gusta lo que estás haciendo. Entonces, pues eso es una gran ventaja, ¿no? De que conozcan nuestra música. ¿Qué es la música? ¿Qué es la música? ¿Excuse me? ¿Downtown o Uptown? ¿Esto es la música? 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 Sí, es la música. Es la música que hay esperado, humillada por la presa, se venjodan... No fue tan mal, ¿eh? Todo bueno ahí en cuatro canciones, mira. Pero bien. Vamos a hacer el contenido internacional. Llega el momento esperado por el público. No, en el... Sí, Uptown de Bronx. Si un artista quiere venir, ¿no? ¿Cuál es tu mejor consejo? El mejor consejo, ahorita por redes sociales, se pueden hacer muchos amigos. Entonces, trataría de empezar a conectar con músicos antes de venir. Y también lo que haría es no tener miedo a lanzarme a muchas veces que dije, no, tal vez no voy a hacer eso. Sino lanzarme de cabeza y porque siempre trae buenas recompensas. Esta ciudad siempre recompensa al que trabaja duro. Eso te lo puedo asegurar. Entonces, daría eso. Y bueno, inglés. Eso también le diría al alejo del pasado. Estudia inglés para que llegues y puedas hablar con clientes que de pronto no dominan el español y puedan salirte grandes cosas. Entonces, ven con el idioma que va a ser una gran pena. Alejo, ¿cuánto hicimos el día de hoy? Veo tu felicidad en la... ¿Cuánto? Hoy no fue bien. Hoy fue bien, ¿no? Sí. Parecía, arrancó bien, se puso lento y después... ¿Cuánto fue el final? En la zona caliente. Hicimos 135 dólares. ¿Y ese es un día bueno, regular? Se podría decir que promedio es un día bueno. ¿Y eso que has podido quedarte un ratito más? Sí, me podía quedar más y eso. Pero ya el hambre ataca. ¿Cuál es tu mayor sueño en la ciudad de Nueva York al 2022? En la ciudad de Nueva York... Bueno, para 2022 no diría, pero para mi futuro diría que tocar en el Madison Square Garden con mi banda y decir estoy acá y que la gente vaya a verme a un concierto así de grande. Eso sería un sueño brutal para mí. Muchachos, voy a dejar el Instagram... Acá estoy yo, estoy detrás de la cámara todo el rato. El Instagram, en todas las redes sociales de Alejo, en la descripción y no solamente si lo ven en el metro, pues a menos de escucharlo, él también hace tocada los fines de semana como decía él y lo pueden contratar. No sé, hay que tener el coraje para salir y hacer lo que él hace todas las mañanas o todas las tardes. Yo no sé si podría hacerlo, pero tenemos un representante colombiano bastante corajudo en este momento. Gracias por estar en el video. No, gracias a ti Henry también. Ah, te iba a decir, también inicié por ahí mi canal de YouTube, así que síganme los buenos por allá en YouTube también. Ah, no sabía eso. Bueno, síganlo en YouTube. Gracias. Gracias.